Si alguien quiere un poco de contexto, mirad, básicamente es el contexto, ¿vale? Actual, ahí estamos Ha organizado Digreff un torneo, me ha dicho creo que esta mañana, o bueno, me lo dijo anoche a las 4 de la mañana O sea, se habrá tirado este hombre organizando este evento toda la madrugada, básicamente Que eso, hoy a las 7, pues hace torneito de Fall Guys y bueno, ya llevabais pidiendo Medias que jugara al Fall Guys Así que aquí estamos, a ver, repasamos equipos, aquí pues está Digreff con los participos, bueno, con el escuadrón salchichón Básicamente, con a Peter, Agustín y Vicen, Keroro, Suha, Benihu, Pereira, este es nuestro equipo, la verdad Somos en plan, bueno, por cierto, Keroro juega con los pies, por si os lo preguntáis, porque si no Ah, Benital, ya has ganado, tienes a Keroro en tu equipo, no, juega con los pies, ¿qué? Yo creo que igualmente vamos a ganar por Keroro Pero bueno, básicamente, Suha y Pereira son del Fornite, muy majos, supongo que entraremos con ellos sin llamada Keroro, el de nuestro equipo es un guisón, ¿eh? ¿Vas a jugar con los pies? Sí ¿Y te están sudando? Hostia No ¿Con o sin calcetines? Con calcetines Si te los quitas, subes 3.000 viewers en un minuto A ver, es que realmente, mucha gente me dice, no es más cómodo sin calcetines, pero es que solo utilizo un dedo O sea, solo utilizo el pulgar del pie, ¿sabes? Entonces, no sé Hostia Pero, yo te he visto, ¿no? A ti ganar una partida con los pies Sí, 3 Ah, no 3, dijo Ben Ah, 3, pues ya está esto, ¿no? Pues ya está, ya está A ver, yo soy averaje, soy bastante averaje, la verdad Es averaje, en blanco Soy averaje Porque, averaje para ti puede ser muchas cosas Entonces, uf, ¿eh? A veraje es que habré quedado como 15 veces segundo, pero nunca he ganado Uf Vale No está mal tampoco, ¿eh? Pero hoy puede ser el día donde me estrené con una victoria Tengo miedo Cabeza, chicos Vale, bien, bien, bien Vale, vale En este no soy malo Full RNG Vale, vamos, ¿eh? Buah Yo soy una persona con surta en la vida, ¿eh? Qué nervios Vamos, vamos Venga, va, vamos allá Se puede Decir la puerta en plan calearlo si lo veis Sí, hombre Que sí, que el queroro lo ve, bro Que el queroro lo ve No, pero podemos mirar En blanco en la... O sea, cuando veamos una buena decimos, vale, es esta, ¿sabes? Y vamos Vale, la primera a la izquierda Voy por la cuarta Bueno Ojo, el medio Ay, que han metido esta variante, es raro Bueno, pues yo empecé a mandar Vale Claro, ok Sigo bien Yo voy de chill, ¿eh? La verdad De chill, bien Vale Yo voy top 1 Voy top 1 Vale, yo voy bien, yo voy bien también Vale, izquierda el todo, ¿eh? Buah Hay muchísima gente aquí Mucha gente Vale, medio de las dos ¿Cómo vais? Voy bien, muy bien Medio, medio, medio Medio Vale, voy a por la... Medio, medio, medio Medio, medio, medio Vale, yo estoy Yo voy bien, ¿eh? Vale, yo estoy Yo estoy, yo estoy, creo Top 7, top 7 Vale, ok Buena Uff, top 21 Bien, 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 equipo Sumando, sumando Ya son 4 ¿Hemos entrado todos? I am better, I am stronger Buena, buena Bien, bien Peter, stronger y smarter, ¿eh? La gente nos critica 28 restantes Facilito, chicos Cuatro puntitos Buena, buena Vale Vicente y Susi Rocks Aquí, vale Tengo uno dorado ahí ¿Y los verdes Hay que apretarlos? Eh, a ver, no A los verdes Se pueden apretar Pero no sepan Ah, no sirven para nada O sea, claro Tienen que apretar Tenemos que Pillar 5 Bueno, que por cierto Por lo que estoy viendo Campear una zona Está imposible Somos muchos Yo no pillo ni uno, ¿eh? Buah, yo lo malo Es que esto individualmente Este va a ser horrible Suha, que te veo Vale, bien Ok Este es mío, este es mío Vale, vale Lo tuvo mío Mierda, no Llevo tres, yo, ¿eh? Yo voy dos Déjame este, Suha Que me pongo con... Lo gano ya, ¿eh? Vale, yo creo que también gano yo Cuatro Me queda uno y gano, ¿eh? Vale, yo estoy ya, yo estoy ya Vamos Venga, va Podéis, podéis Me queda uno a mí, tío Que se me sale, bro Ya, que campear zona, campear zona No vayas a... Es que es un poco agobio, ¿eh? A veces Vale, me queda una, me queda una Venga, va, va, va Y tú, Suha, ¿cómo vas? Me queda una Vale, bien, bien Podéis los dos, podéis los dos Va Demasiado grande Os faltan cuatro clasificados, ¿eh? Buah, lo tengo, lo tengo Corre, corre, Suha Vamos, Suha ¿Lo has conseguido, Suha? Sí, sí, su, su ¡Bueno, bueno, bueno! Los cuatro otra vez, ¿eh? ¡Bravo, pezón! ¡Bravo, pezón! ¡Vamos! Vale, los cuatro del team, ¿eh? Dos rondas, bien, bien, bien Nos probéis Bien Vale Y si te pilla un torito fiu-fiu de estos ¿Qué sucede? Viene a por mí, viene a por mí ¡Viene a por mí! ¡Viene a por mí! Vale, solo es un minuto, en verdad Lo importante es tener en vista a los tres siempre O sea, mirar los tres siempre, ¿sabes? Vale, me he caído ¡No! Bueno, no pasa nada ¿Es que vio o no? Sí, 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 me he caído ¡Oh! ¡No sabía eso! Que pasas por el lado y te tira, tío ¡Me has caído! Te estoy viendo, Suha ¡Fuck it! Sí, tío Buen gorrito, ¿eh? No sabía yo eso, bro Pero es que yo no sabía que te empujaba tan fuerte esta movida Sí, sí, te empuja muchos Si pasas por el lado y te tira tan bien, tío No lo sabía, bro ¡Ostras, Suha! ¡Bro! Vale Voy con Keroro ¿Solo queda Keroro solo? Sí, sí La vea palmada, ¿eh? Más grande Que no, que no, que no De lo hacer fácil, con los pies Bro, creo que murió mucha peña, ¿eh? ¡Uy, bordo! Joder, es que si muere mucha gente Lo malo es que como hay menos target Brianator, Alcapone, Folagor y Marky Claro, es que Brian es el único que está lea por el lado Solo quedan dos, ¿eh? Marky y Brianator Bueno, hemos hecho 8 puntos, ¿eh? Claro, no está mal, no está mal No está mal Viremos top 1, 100% A ver, lo bueno es que si es final Mira, si es final Esto ya Está bien Está bien, sí Porque no hemos perdido puntos, realmente Fue muy bien Nah, nah, gente Hay que venir, no hay que volver a meterse en la partida ni nada Buah, me encanta Tío, me cago en la puta Qué rabia, ¿eh? Joder, la gente, tío, molestando Uy, las manos estas, qué asquerosas, ¿no? Vale Vale, tenéis que pasar los dos, eh, chavales Mira, joder, el martillo este me va a joder La vida Vale, vale, paso Bien, se cayó a Brianator Puta madre Joder, el bodyblock, tío Bene, ¿cómo vas? Estoy bien Bueno, de chill Vale Vale, yo Yo Buena, buena, Bene En principio, creo que ¿Otra? Bien Full derecha ahora, Bene Full derecha, por la derecha ¿Full por aquí? Sí, full pegado Y pasas por todas Blanco, lo más pegado a la pared posible Vale Buena, buena Ok ¿Verdad? Nice Llegas, ¿eh, Bene? Vale, yo estoy Nice Y Bene, Bene puede llegar, ¿eh? Perfecto Yo Bene, sube ya, sube ya ¿Vale? Vale ¿Vas bien, Bene? Por el aire, por el aire Y ahora la repisita No Me muteo, me muteo, me muteo Y yo sé todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Vamos, Keroro Chicos, soy fan de Keroro desde pequeño, ¿eh? Nunca había sido tan fan de alguien como de Keroro, ¿eh? Que lo sepáis O sea Kerorer soy, ¿eh? No sé si lo sabíais Y yo sé todo Va primero, va primero, va primero Está con los pies Literalmente este tío va volando Mira, le da igual todo, ¿eh? O sea Hay un caos absoluto a su alrededor Y le da igual Y no le importa nada Es Jesucristo ¡No! ¡Sí! ¡Vamos, Keroro! ¿Te comes? Hola, Beni Ya seis meses Saludos, guapo Corazón rojo ¡Es mío! ¡Que yo me la apoya, Joan! ¡Eres Jesucristo! ¡Que yo me la apoya! ¡Eres Jesucristo! ¡Oh, oh, 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 oh! GG's Tío, que asco de esa Ese bicho feo Escucha, escucha En la final son tres puntos No haberla ganado ¡Vamos! Joder, sí, son tres puntos Va ganando Eldead Segundo Zane Tercero Digref Cuarto Robles Quinto Brianator ¿Qué topamos? Estamos ahí Ocho Topo octavos Bro, son seis puntos, ¿eh? Seis puntos es mucho, ¿eh? No te creas, ¿eh? Es que lo hagamos decente al principio y ya está Sí, sí, es que Ahora lo que hay que hacer es Pasar todo el equipo dos rondas En plan Oye, ¿alguien me explica cómo el team Spursito Asumado de repente dan dos puntos? Por la win Habrán llegado a lo mejor dos al final Creo que iban seis puntos antes De chill, de chill A ver, lo bueno es que no hay casi obstáculos La parte primera es la más difícil para mí ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? What the fuck A ver si puedo pasarlo Yo creo que lo puedo pasar este, mister A ver, a ver Necesito que paséis los tres Yo puedo ser que muera Que lo haces de una, claro Yo sí paso Al principio Lo de los saltos Diría que lo paso, tío Pero es que no puedo pasar, bro Es que no puedo pasar Coño, no se aparta la gente, ¿o no? Mucho bodyblo Vale, bien Casi me muero Recordad que lo único importante Es no morir El tiempo Nos vale pepino Sí Estoy bien, ¿eh? Ok Estoy lejos, ¿eh? Yo creo que paso, ¿eh? Buena No ¿Moristeis alguno? No Tú ha muerto ¿Qué es esto? No sé Esto sí que no sé Qué hacer, ¿eh? Vale Yo ya he llegado Yo estoy Joder Vale Listo No, no, no Por ahí no puede O sea, pues saltar No, no, no 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 No, Benny Me he caído, tío El tío llegó, mister Sí, sí, sí Te lo haces de una Vale, buena Y ya estaría Buena Bien Vale, estamos Vale Dos Pues nada, doble final Y ya está Tío Es que puntuar Buah, es que Ya, tío Es que la ley Tío, ¿te has visto Donde me he muerto? Le he lio mucho Qué rabia Vale 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 ¿Faltas pulsitos? Hostia Pues sí se cae, ¿eh? Ok Vale, tío Dos puntitos Si mueren Si mueren cuatro Claro, ya está Ya está Si sois 19 O sea, 18 Así que no No rerayes Porque con que se mueren Tres ya clasificas Huele a tensión Ha muerto uno Bien, bien Asegurando ahí Pepe Uy, uy, uy Que me caigo solo Uf Vale Así troleo Ha muerto otro Ha muerto tres ya No sé cuánto ha muerto Sí, ya clasificáis Sí, 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 sí O sea, sí o sí Si llegáis ya estáis O sea, que sin prisa Qué rata Es empujando, ¿no? Yo estoy Para que se caiga ¿Estás Pepe? Sí, sí Vale, sí, lo tienes Bien Buena, Pepe Bien No, no No Tira para alta A ver si va a quedar O son A ver, son los últimos Si te imaginas Que se lo quitan en la cara Lo he pasado mal, eh Por un segundo Tirados del final Antes de pasarlo Si quieren Te esperas Y te lo digo Vale, vale, vale Sí, aquí no tenéis límite De personas que pasan Sí Aquí no hay que morir No, y ya Uy, ya se ha muerto uno Aquí no hay que morir Y ya No, no ha muerto Yo voy chilling, eh Buah, que bien Muy chilling, eh Buena Yo también voy bien Al contestine este Y su puta madre Aquí Vale, vale, vale Madre mía Los protips del Orionator Tú Joder, no puedo hacer Los protips Con los pies Mierda Uy, esas skills Pepe Vale ¿Qué es el ventilador este, mister? El ventilador cuando venga Hacia ti Tienes que pasarlo Corriendo En plan En dirección contraria El ventilador, ¿sabes? En plan Solo cuando venga Hacia ti Cuando venga Hacia a mí Coño, pues cuando venga Pa ti Lo pasas No hay mucho misterio O sea, el ventilador Va hacia la meta Y hacia ti Llegué, llegué 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 Muy bien Bien, muy bien Bien, team Bien Tío, el problema es el Contestine ese, tío Que sigue sumando, tío ¿Qué cojones? Vale Listo Vale Clasifican 10 Así que si caen 4 Ya podéis ir chill Ok Joder, vaya hostia Ese me va a complicar Te imaginas que hay daño de caída Vaya protip Ostras Que caos, ¿no? Mierda Vaya paliza Me ha pegado el globo Chill, chill Estás bien What? Hostia puta Qué random Qué random eso, ¿no? Sí, sí, sí Hostia puta, eh, Benny Dios ¿Estas naranjas qué hacen? Nada, nada Chill Se inchan y ya Lo te pueden empezar Vale, sobrao Bien, bien Bien, bien, eh Bien por ahora ¿Tú qué tal, mister? Yo voy bien Uf, mucha gente delante, eh, Pere Bueno No te reyes que solo son 14 O sea que Claro, claro Chill, chill Dudo que vaya Atrás de todo, yo, eh Vale, cuidao Uf Uy, mal me acabo de pasar Vale, tómate el tiempito Pim, pam Vale Claro que Yo voy a ir chill por aquí Mierda Me muero Me muerto, tío Por intentar ir por el lado Y no jugármelo arriba ¿Qué haces? Venga, echarte Y a la mecancha Y te tiras Adiós No Ya está, ¿no? A menos de que Ahora en En plan Lleguemos todos a la última Estamos un poquito de fe, ¿no? No, no Voy, yo salgo último Nada, nada Salgo primero Pero la derecha del todo Voy por la derecha Sí, sí, derecha Derecha Mierda, me voy agarrando ¿Se la han jouado? Solo dos, eh Ostras, vos con un día, eh La verdad Voy último, eh No te rayes No es como se empieza Sino como se acaba Suya 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 Me han dado todas las bolas, tío Vale Yo voy bien ¿Vente a coger el fuego este o no? Que no, no No sé Pasar normal y listo Podéis saltar en el borde Y hacer plancha, eso sí En la gravedad Uy, te he hecho caso Y EFE, eh Sin contar la puerta O sea, lógicamente Esquivando la puerta Bueno, yo voy caminando Por la vida Sin pausa Pero sin prisa Y yo Que casi me matas Que eroro No sé que le pasa Hay uno, tío Que iba haciendo zigzags El cabrón Tenis Tenis detrás tuyo Y creo que no llegamos, eh Que sí, que sí Te confía que ahora se cae la mitad Vale, vale Se caen Se están cayendo, eh ¿Cómo vais? Jodidos Oh, no No hemos llegado Solo he pasado yo Solo has pasado tú Vale, pues sí Sí, sí, chicas Muy guap Venga, guapos Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Claro, escucharemos un speech De TheGrefg Diciéndonos Bueno, chicos Voy a anunciar El ganador Yo no creo que se lo voy a repetir, eh Si mis amigos son unos traijas de Fall Guys Y juegan todos los días Si yo hubiera hecho equipo con Brian y Torik Oro Entendería Pero si han jugado de puta madre Nos la hemos sacado Sí, pero también De todas formas Espérate, que no tengo el leaderboard Yo, si queréis, os puedo ofrecer una última partida De risas y jolgorios Como creador de eventos Yo me voy al balonante No, en resumen No, en resumen Silencio La opinión de Ibai Grefg va a ganar Ringcraft también Que lo sepáis Por lo que sea la ganadora Lo que ha hecho Lo que ha hecho Yo O sea, vamos a ver Obviamente Soy Grefg Y me podré sacotear el torneo Y está bien las risas y tal Pero me da igual la gente que me venga En la quinta partida Íbamos todos con una separación De 0 y 1 puntos O sea, el top 5 Y eso creo Que da bastante información De cómo igualado está el torneo Entonces Entiendo que soy yo Y tenemos que hacer la coña De repit Y todo lo que queráis Pero Fue mala suerte No, ha sido muy justo Yo, sinceramente O sea, habéis visto Que ha estado todo el torneo reñido Todos los equipos Menos el equipo que iba último Que han pillado Plan O sea, no sé Pues yo qué sé Les habrá ido mal en la vida Pero todos hemos sido súper igualados Y bueno, nuestro equipo Porque hemos intentado Suha y yo Pero bueno ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!